¿Cómo están? Espero que bien. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien. Hola Becker, ¿cómo estás? Bien, bien. En este día vamos a tener muchas sorpresas, Ale. Vamos al otro lado del estudio. ¡Ale, nos vamos! ¡Qué bonito de ser niño! ¡Feliz Día del Niño a todas las personas que nos están viendo allá en casita! Sobre todo a los que sí son niños y a los que llevamos un niño bien adentro. Oye, ¿cómo no? Oye, tomamos una costilla de chiquitolina y salimos del otro lado del estudio, ¿verdad? Así rápidamente. Déjatelo. A ver, ¿qué se te cayó, amigo? Ah, ah. Hoy voy a la Wonder Woman y puedo hacer lo que quieras. Era para ver tus poderes súper ultra maravillosos, ¿eh? Claro. ¡Qué guapa te ves, corazón! Oye, ya cumplí mi deseo de vestirme a la Mujer Maravillosa. Sí. Yo también. Muchachos, a ver, vente, Alejandrita Silva. Vente de este lado, vente de este lado. A ver, vamos a ponerte aquí. Vamos a hacer así como que una comparación. ¡Sí, sí parece, venga! Oye, pero ¿verdad que sí se lo pediste a tu estilista que te lo pintara morado, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Oye, cuando te dijeron, oye, es que tienes que ir a hoy en Durago, ¿qué dijiste? Pues me emocioné. Sí, dijiste yo. Yo sí me voy a ir, ¿eh? Además, ayer que estábamos en prueba de vestuario, dijo, no, es que yo también tengo que ir de Mujer Maravilla, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué de Mujer Maravilla? Pues me gusta también mucho. ¿Sí? Oye, qué padre. Ya, las mujeres son más fuertes y las niñas lo saben. Mira, vente de este lado, vamos a ver también al bequercito. Oye, está barba, venle talla de la barba. Ya le va saliendo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. Vamos a ponerte el micro. Oye, ¿y cómo te va en el mundo de la farándula? Ya hasta ayer te conocieron, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que no, o sea, fui a un rodeo y gané en primer lugar por bailar. Ajá. Y me dijeron, no, ya no te vamos a dar premio porque tú ya eres millonario, porque saliste en el comercial de... Flash informativo de las noticias. Ah. Aunque les hubieras dicho, pues, aunque les causes cosor. ¿Cómo dirías si fueras Eber? Eber. Aunque les causes cosor. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, ellos son Alejandrita y Bequercito, pues, ¿verdad? Y Bequercito. Ellos nos van a estar acompañando alrededor del programa, ¿verdad que sí? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y por venirse a divertir también. Sí. Ella dijo que el regalo que ella iba a tener del día del niño, ¿cuál era? Este, salía en la tele. ¡Eso es padrísimo! Sí, y bueno, vamos a aclarar desde, hay que dejarles claro desde chiquillos que si quieren dedicar a la televisión, que no van a ser millonarios como se le dijeron ayer en el rodeo, ¿verdad? No les mates, espérate que se acabe el programa, no les mates la ilusión. No se van a querer ir desde ahorita, ¿verdad? Mira, mejor ahorita hablamos de cosas. Oye, pero vamos a tener mucha diversión, vamos a tener bastantes cosas que usted va a poder disfrutar con nosotros, así que le invitamos a que se quede hasta las 11, vamos a tener también bastantes premios, así que bueno, pues esté bastante pendiente aquí en su programa Hoy en Durango. Oye, de hecho, vamos a empezar con algunos saluditos, dice por acá, saludos a los niños Yosbe y a Mayrani Romero de parte de su mamá. ¡Ay, Irma! Más de sus felicitaciones, mira, a través del 812-3360, 826-288, tenemos el teléfono de WhatsApp, ¿se lo saben? No. No, ahorita se vamos a... ¡Sóplaselos! 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 ¡Dilo! 618-233-233-7121-7121 ¿Y los números de cabina cuáles son? 812-33-33-60 ¡Anda! ¡Qué pato! Van por muy buen camino, ¿tienen algunos saluditos? ¿A quién le quieres mandar tus saluditos? A mi abuelita Irma y a mi abuelita Nea. ¡Sí! Oye, y al señor Sarillana, también saluditos especiales para él, ¿verdad? ¿Tú a quién le quieres mandar saluditos? Yo, pues a toda mi familia. A ver, ponte el micro. A toda mi familia. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿En especial para quién? Para mi mamá, mi abuelito y mi papá. ¿Quiénes te están viendo ahorita? Toda mi familia. ¿Sí? Sí. ¡Sí! ¡Saluditos especiales para ellos, hombre! ¡Otra vez! ¡Otra vez se me cayó! ¡Eh! ¡Déjenme agarrar! Oye, este supermercado está muy desforzado, se le cae hasta el papel. ¿Qué pasó? Es que me pesan los músculos, mira. Oye, amigo, hice tres cuadritos. Oye, sí, mira, por primera vez en la vida hasta me puedo poner así. Y no, es el disfraz. No, claro que no. Es la enfermedad. Estuve, estuve entrenando todo este fin de semana, iba al gimnasio de Belinda. ¿Por qué de Belinda? ¿Ya ves que nada más se la pasa en la taza del baño? ¿Cómo eres? Oye, ella misma dice, ella misma dice. Ay, no, mira mejor. Saludos especiales a mi Belinda. Recuerden recordarles que también tenemos las redes sociales a su disposición. En nuestro Facebook nos encuentra como Hoy en Durango. Y bueno, pues también este programa lo va a encontrar en la plataforma digital de YouTube, en donde va a poder revivir también todas y cada una de las entrevistas. Así que, bueno, pues si va a tener que salir ahorita de casa, pues para que lo reviva a través de YouTube. Así es. Y bueno, en esta mañana vamos a disfrutar de cine. ¿Les gusta el cine, muchachos? Sí. ¿Y cuáles películas les gustan? La de Coco. La de Coco. No la he visto. ¿El superhéroe les gusta? Ah, no, esa no la he visto. No la he visto. Ah, la de Los Avengers Infinity. ¿Sí? Yo no he visto ninguna de esas. Es que no la invita el becacito. La de Superman. Ya ves, tienes que invitarla. Sí, también becacita. La de Hotel Transilvania II. Oye. Ay, me gusta la de Moana también. Ay, sí. Ay, sí, para mí. Una hermosa, preciosa. Chiquita preciosa. Y Máximo también. Oye, también vamos a tener hoy presentación de Danza Victoria Durango. ¿Les gusta la danza? Sí. Sí. Pues ayer ganó un concurso de baile, ¿no, dijo? ¿Qué tipo de baile hiciste ayer? O sea, no, no sé. ¿Reguetón? ¿Sí? ¿Strengthest? ¿O qué dijiste? ¿Sí? Ay, qué fuertes declaraciones. Estos niños de hoy. ¿A ti qué te gusta bailar, Jimena? Ay. Este, reggaetón. ¿Reggaetón? Reggaetón. Oigan, porque déjenme decirle que la Alejandrita chiquita, la verdad, se sabe todas las canciones, no es porque... ¿Qué tipo de canciones te sabes, Alejandrita? Pues... ¿De banda, reggaetón? No, banda no tanto. ¿No? ¿Esa no te gusta? No. Mira, hasta se parecía, tiene eso. A mí la banda sí me gusta. A mí también me gusta mucho. ¿Sí les gusta la banda? ¿Ahorita nos echamos una bailada? Sí. Es la promesa. Oye, pues rápidamente ya antes de irnos al corte comercial, vamos a platicarles que además de la danza Victoria Durango, nos van a estar acompañando también Joc San Pineda. Así es. Él nos trae algunas interpretaciones con muy buena música, muy buenas canciones, para alegrarles a todos los chiquitines el día y, por supuesto, la mañana allá en casita. Les deseamos lo mejor de lo mejor en este día, que es su día. Y, por supuesto, también vamos a tener Zumba con Selena. Así es, y la cirujana dentista Mixi Castillos esta mañana estará con nosotros dándonos pues a conocer también temas de salud para los pequeñitos, que es muy, muy importante. Cine, como ya lo comentabas. Y bueno, pues tenemos muchos regalitos también para que se quede aquí con nosotros. Muchos regalitos, sorpresas. Así que mucha atención, ¿verdad? Para en cuanto les digamos que marquen, de volada marquen, ¿verdad? Rápidote, rápidote. Oye, también quiero agradecer muchísimo los patrocinios de esta mañana. Fíjate que, bueno, pues en cuanto al peinado y el maquillaje, muchísimas gracias a Jorge Loera. Él está ubicado ahí en Salón Yuló. También gracias a Marifer, que desde temprano están con sus servidores. Están ubicados en el Boulevard Dolores del Río. Entre apartado y regato, o regato y apartado, como usted quiera verlo. Búsquelos también a través de su página de Facebook, porque tiene una dinámica bastante interesante, que yo sé que les va a gustar. Oye, ¿y a poco no nos vemos también muy bonos, así disfrazados? Yo creo que a todas las personas les gusta disfrazarse, sobre todo a los niños. Muchísimas gracias a Infantiles Fabito. Que bueno, pues estos y muchísimos modelos más los va a encontrar usted ahí en Infantiles Fabitos. ¿Qué vimos el día de ayer cuando fuimos a ver nuestros disfraces? ¿Qué pudieron ver en esta tienda? Platíquenos. Demasiados trajes como el de Batman, Capitán América, Flash. Muchos juguetes. ¿Qué más viste tú, Alejandrita? Pues muchos disfraces de princesas. Mira, ahí es bien con qué tengo que llevar, ¡estuvo ensayando! ¿Zapatos también? Sí, zapatos para bebés y moños. Ok, no te lo bajes para que te escuchen bien allá en casita. No, no te oímos. Moños, juguetes. ¿Qué más pudimos ver allí? A ver. Hay un... Diademas. Diademas. Digo, ropa para niños y bebés. Ahí va a encontrar, si usted está buscando un regalo, mire, vaya ahí en Infantiles Fabito. Recuerda que también el día de hoy hay un concurso de disfraces donde puede llevar a sus pequeñitos y más tarde, pues mire, festejarlo ahí en el corredor Constitución. Exactamente, hay que acercarnos porque la verdad siempre tienen muchas sorpresas. El otro día estábamos checando ahí con la señora y le dice, no, dice, es que antes vendíamos ropa, pero a la gente le gustan más las chacharas. Y aquí toda la gente se lleva chacharas por todos lados. En contra de todo. De todo. Muchísimas gracias por el patrocinio de nuestros bonitos disfraces. Si va a ir a algún concurso o simplemente quiere consentir a su niño, bueno, pues ahí va a encontrar los diferentes modelos que lo van a hacer muy feliz. Oiga señora, muchas gracias por hacerme sentir delgado, hasta la cara se me ve delgadita con tanto músculo. A mí se me hace que traes doble traje, va a poder verte así, compadre. No, 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 la verdad, andamos súper bien. Ah, bueno, pues te creo. Oye, pues vamos a la pausa. Pues vamos a ir a la pausa. ¿Ustedes ya están listos para comenzar hoy en Durango? Sí. Sí. Así que vamos a una pausa para regresar y... Y seguir con las, ¿verdad? Con todo. ¡Miento! ¡Miento! ¡Miento!